Bueno, para todas las chicas que están esta noche Les vamos a regalar, de parte de los muchachos que están enseñando ¿Eh? 25 rosas, ¿eh? Para ustedes No seríamos on-ur, pero tratamos de rebuscarnos de alguna manera, ¿viste? Dale, dale, Juan Yo, el último de todos mis amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando en el rey un disinto flore Recibelas, mujer, no digas un no Y pon el espaco fresco en un calor Llévalo al calor junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pon el espaco fresco en un calor Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, te seguí enocupada con tus cosas Y, perdóname si el amor te rumbí Hoy, mandándome esta fe y diciendo rosas Las horas que a diario pienso en ti Ahora, cuando es algo fresco en un calor Llevalo al calor junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ahora, cuando es algo fresco en un calor Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta La última, cuando es algo fresco en un calor Llevalo al calor junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Llevalo al calor junto a tu cama